Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores y señores diputados. Desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú, Podemos en Marea, nos parece oportuno el tema que el Grupo Socialista trae al Pleno, las graves consecuencias del temporal de nieve, lluvia y viento que azotaron en enero las comunidades autónomas de las Illes Baleares, Cataluña, la región de Murcia, la provincia de Albacete y, muy especialmente, a la comunidad valenciana. Creemos que requieren la atención preferente de este Gobierno. No hablamos de una cuestión coyuntural y de corto plazo. Los efectos del temporal comprometen incluso los ingresos agrícolas y turísticos de este año y la causa no es una tempestad imprevisible, sino la dejación y la mala gestión prologada del Gobierno. Nos sorprende, en cualquier caso, que la moción propuesta por el Grupo Socialista se centre en el caos que se produjo en la A3 y que haya obviado la amplitud de la situación catastrófica que nos ocupa. Trenes detenidos, interrupción de suministro eléctrico, cauces desbordados, acequias totalmente anegadas, producción agraria mareada, paseos y playas devastados y costas sin protección. Además de los daños personales y materiales a cientos y cientos de personas, autónomos y pequeñas empresas, para las que es muy difícil asumir una pérdida más, y ahora viven pendientes del Consorcio de Compensación Segurosa y de la incapacidad de la acción del Gobierno. Desde este grupo confederal trabajaremos porque se cumplan todos los compromisos adquiridos con los diferentes sectores afectados. El Gobierno ha pedido disculpas, eso sí, achacando la nefasta gestión a la excepcionalidad de las condiciones meteorológicas. Pero la ciudadanía en general, y a los valencianos y valencianas en particular, ya no nos venden más el discurso de que son muy buenos gestores. La bondad de sus gestiones se dirime hoy en todos los juzgados de España. Los efectos de los sucesivos temporales se habrían minimizado si las infraestructuras y los servicios públicos hubieran funcionado. Pero, en lugar de eso, se vieron lastrados por deficiencias y un mantenimiento insuficiente, producto de una falta de inversión pública. Sin embargo, el Gobierno del PP sigue recortando y se juega nuestra seguridad y nuestra protección a la ruleta meteorológica. Y no lo decimos solo nosotros. Han dicho el sindicato, la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, cuando en su comunicado expresa preocupación por la falta de previsión, por carencias en el servicio y falta de personal, por la nefasta gestión del Gobierno. Lo dicen también los representantes de los trabajadores de conservación de carreteras de la A3, cuando denuncian la falta de coordinación y que parte de los percances se podrían haber evitado si la delegación del Gobierno hubiese dado instrucciones para cortar las carreteras de la A3 entre las 2 y las 3 de la tarde del día 20, en lugar de dos horas después, como sucedió, evitando dejar atrapadas y obligadas a pernoctar la carretera a más de mil personas. Los trabajadores de conservación nos refieren también que la falta de recursos técnicos humanos obligaron en los sectores V2 y V6 a jornadas laborales entre las 2 y 24 horas. Relatan también que se bloquearon la autovía y los accesos a la carretera que van a la central nuclear de cofrentes. La central quedó aislada durante horas debido a los recortes de personal por la fusión de los sectores V4, V4 y V7. Ustedes, señores y señoras del PP, del Gobierno, ustedes recortan poniendo en peligro a la ciudadanía, menoscabando la seguridad de instalaciones vitales y sometiendo a los trabajadores públicos a una presión inasumible. Las emergencias las paliaron la Guardia Civil, los trabajadores de conservación, los bomberos, protección civil, el personal de los hospitales donde se fue la luz, de los ayuntamientos y los pequeños municipios. Ellos y ellas fueron los que se preocuparon por las personas y le realizaron un trabajo admirable, a pesar de la falta de indicaciones y de coordinación por parte del Gobierno. ¿Qué extraño sentido del patriotismo tienen ustedes cuando se trata de proteger a las personas? Hemos planteado en el Grupo Socialista tres enmiendas, dos de ellas de mejora dedicada, una de ellas referida a la definitiva de vinculación de los sectores V2 y V6 y otra a supervisar el papel que deben jugar los aparcamientos de viabilidad invernal. La tercera enmienda de adición consiste en realizar una inversión del cumplimiento de contratos y ofertas en las adjudicaciones de los servicios de las carretes de titularidad estatal. Voy a acabar. En resumen, nuestro Grupo Confederal cree que el temporal ha sacado a la luz la precariedad de un sistema de infraestructuras en la vertiente mediterránea. Unas infraestructuras en buen estado y unos equipos de emergencia no se improvisan. Son frutos de una correcta gestión, de una correcta financiación. Y eso la Comunidad Valenciana lleva años reclamándolo al Gobierno del señor Rajoy. Dotar de financiación al sistema de infraestructuras, eso es lo que hubiera hecho una Administración responsable que pusiera a la ciudadanía en el centro de sus políticas y de la acción de su Gobierno. Lo excepcional no han sido los daños del temporal ni las condiciones meteorológicas. Lo excepcional hubiese sido que hubiéramos salido indemnes con su falta de gestión, con su pésima gestión y la falta de infraestructuras. Eso hubiera sido lo excepcional. Muchas gracias.